Hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy super, super, super contenta porque vengo a traerles este video que me encantó Es el book tag de los mortífagos, como se pudiera haber dado cuenta en el título y fui taggeada por Giovanni de Comiendo Libros Así que muchas gracias Giovanni por taggearme y voy a hacer este tag El primer enunciado es La nariz del señor Tenebrosa, libro que haya desaparecido La verdad es que yo hace un tiempo presté unos libros que era Francisca yo te amo y la fuerza de Chesit Que debo decir que eran uno de mis libros favoritos de la vida y ese libro hasta el día de hoy no aparece Lo presté hace como dos años y aún no aparece Quiero decir que estoy furiosa con la persona a la cual se los presté No sé qué pasa con mis libros, no sé si los perdió, no sé, nada Ya no tengo contacto con esa persona entonces Me da mucha, mucha rabia que esos dos libros hayan desaparecido Y algún día voy a matar a todos por culpa de eso Dos, Varita de Bellatrix Un libro que recomiendo es por... Un... Bah... Por tener un vuelco en la historia Es que en realidad Giovanni dijo algo que yo no lo entendí Que era una palabra en inglés pero no logré entenderla y me explicó que era como un vuelco en la historia Y para eso voy a elegir Perdida de Gillian Flynn Porque si lo han leído ustedes se dan cuenta que El clímax de la historia es completamente inesperado con lo que estás leyendo Todas tus conjeturas que haces sobre este libro en las primeras 302 páginas Te van a la punta del cerro Todo lo que pensaste sobre este libro se te desarma Y te muestran algo completamente inesperado e impactante Dementores Tres libros que llegaron a ti y que te arrebataron toda felicidad Para eso voy a poner Esto no es justo es de Sally Nichols Que voy a dejar el link de la reseña en la pantalla o en algún lugar El segundo libro fue Un monstruo viene a verme De Patrick Ness porque no tengo por qué explicar Porque me haya arrebatado toda mi felicidad Y el tercer libro que haya arrebatado mi felicidad No podía estar fuera un libro de la saga de Harry Potter Y en especial el sexto libro Porque siento que es el que más me ha hecho sufrir Ya que lo releí hace muy poco Y quedé con depresión No podías leer nada más después de haber terminado este libro Es la segunda vez que lo releo Y la verdad es que no me canso de ello Me encanta y... Ustedes saben a lo que me refiero Todo el mundo sabe El desenlace de este libro Un libro que se haya convertido en una tortura a leer Y para eso me dolía leerlo No, no quería Sentía que estaba perdiendo tiempo Jamás pensé que diría algo así de Stephen King Abaga quedabra Libro por el que matarías para que el autor te los firme Y sin duda Bueno, dejando aparte la saga de Harry Potter Que eso ya sería como obvio Que obviamente mataría porque J.K. Rowling me firmara mis libros Obviamente si tuviera ediciones más bonitas Porque las que tengo son muy feas Así que si quieren regalarme algún box set de Harry Potter ¡Yay! Yo lo recibo contenta Pero los otros libros que yo mataría porque el autor me los firmara Obviamente serían los de la saga de Partials El cual me falta el primero Porque como ustedes saben Me lo prestaron cuando lo leí Y la saga consta de Partials Fragmentos y Ruinas ¡Wow! Todavía no leo el tercero Porque siento que tengo que estar preparada Para terminar esta trilogía La cual me encanta No haría porque Dan Wells me firmara mis preciados tesoros El siguiente enunciado dice La cicatriz del niño que vivió Libro que porque lo hayas prestado Te lo hayan devuelto en mal estado O roto O se haya dañado En realidad yo cuando presto mis libros Generalmente yo cuando los leo No los cuido en exceso O sea, sí los cuido Pero no en exceso No me importa si tiene como un rayón O si el lomo se le arruga O algo así Como que no soy tan exagerada en ese sentido Pero creo que no No sé, para mí por ejemplo Que se le haya salido un poquito No sé En una esquina Que se haya magullado en una esquina No es tan terrible Que para otras personas Así que siempre se devuelven así Como con las hojas un poquito arrugadas O algo Así que no puedo decir Que me lo hayan entregado Dañado totalmente Pero sí tengo que decir algo De lo cual no estoy muy orgullosa Es que hace bastante tiempo Me prestaron un libro Y yo no lo devolví en las mejores condiciones Sí, soy culpable No debería haberlo estropeado tanto Pero no fue culpa mía O sea, fue culpa del medio Había una botella de agua cerca del libro No es que se haya mojado entero Pero sufrió unos desperfectos Y ustedes saben que los libros con el agua No son tan compatibles Y algunas páginas quedaron medias extrañas Y la persona que me había prestado el libro Se molestó mucho Y yo lo entiendo completamente Porque no debería haber cuidado Tan mal el libro Pero tengo que defenderme O sea, el libro lo terminé un día Y estuvo como una semana en la mochila No podía ver a esta persona para entregárselo Así que... Tampoco fue tan culpa mía O sea, no me puedo decir tan culpable Pero sí No me siento orgullosa de ello Sentí que tendría que haber cuidado Un poquito más el libro Pero ahora cuando me prestan los libros Los cuido bastante Porque no son míos Y sé lo importante que son para las personas Así en la vida de los libros Séptimo enunciado Y se llama Orocrux Que tengo que taggear a 7 personas Aún no sé quiénes van a ser tallados Pero cuando este video esté subido Los tallados van a estar acá abajito En la cajita de la descripción Así que... Sí Me encantó este tag Es maravilloso Siempre es lindo Responder preguntas relacionadas con Harry Potter Me voy Te dejo un abrazo enorme Yo te veo acá abajito en los comentarios Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta Sabes dónde comentar Tengo mis redes sociales Para que vayas y me sigas Nos vemos en un próximo video Yo los quiero mucho Un abrazo enorme Y bye